Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Que el hombre al que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te abandonó Que te abandonó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Y desde la Universidad de la Cumbia Los Revilla Niña Hoy tus ojos lloran por amor Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Que el hombre al que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tus ojos lloran por amor Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te abandonó Que te abandonó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo